Por su sobresaliente contribución científica en el área de las ciencias de la Tierra y su notable e importante labor docente de formación y de recursos humanos, fue entregado este viernes por la Universidad de Sonora el grado de Dr. Honoris Causa al Dr. Saúl Álvarez Borrego. Durante esta entrega, el rector Pedro Ortega Romero dijo que es la disciplina, la honestidad intelectual, el trabajo serio, la pasión y entusiasmo que ha impreso en todas sus acciones, las que durante su trayectoria Álvarez Borrego ha enaltecido para que hoy la máxima casa de estudios lo glorifiquen con esta valiosa distinción, la número 13 de su tipo y que puede ser considerada como un verdadero modelo para los jóvenes de la actualidad. En Saúl Álvarez Borrego se concentran los requisitos fundamentales de todo buen científico, la aplicación de nuevas tecnologías, el dominio de los idiomas y la puesta en práctica de los conocimientos didácticos, que posibiliten una adecuada prevención del saber para crear un modelo distinto de enseñanza basado en la innovación y también basado en la excelencia. Ello lo convierte al Dr. Saúl Álvarez Borrego en un referente científico permanente. Por su parte, el reconocido promotor de la ciencia del mar en México y el primero en recibir mención honorífica en la Universidad Autónoma de Baja California, de donde egresó de la Facultad de Ciencias Marinas en 1968, dijo sentirse muy honrado por la entrega de este grado, el cual dijo, da muestra de los resultados obtenidos por más de 40 años de trabajo y aportaciones científicas en el mar de México, principalmente en el mar de Cortés. Para nosotros es una enorme satisfacción, un gran motivo de orgullo estar aquí siendo galardonados y pasando a ser parte de ese grupo de mexicanos tan distinguidos que han obtenido este galardón, como don Jaime Torres Bodet, que fue el primer galardonado en recibir un doctorado honoris causa de esta Universidad Sonora. Entre sus aportaciones científicas sobresalientes están 102 trabajos en revistas nacionales y extranjeras arbitradas, pertenece a un gran número de asociaciones y desde su aparición en la ciencia ha sido líder impulsor y desarrollador de proyectos de investigación, docencia y desarrollo comercial. Lo acompañaron en este homenaje y entrega de grado de doctor honoris causa, su esposa, hijas y nietos. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax. Gracias por ver el video.